querés empezar a usar una consola analógica en tu estudio pero no sabes cómo resolver todos los temas de automatización y recall quédate para el resto de este vídeo que te explico todo lo que tenés que saber al respecto ya es bien sabido que hace varios años las consolas analógicas como esta que tengo acá que es una API de box 2 pasaron de moda o pasaron de moda realmente yo lo explico de otra forma no es que pasaron de moda las consolas sino que es difícil pagarlas ya te expliqué en algún vídeo anterior si no lo viste por acá arriba te va a aparecer el link para que sepas todo lo que tenés que tener en cuenta al momento de querer comprar una consola analógica así que no es que se han pasado de moda sino que se pusieron de moda los sistemas digitales lo que todos conocemos como los DAW o como le quieras decir es decir Pro Tools, Logix, Cubase, Nuendo el que más te guste dicho sea de paso usa el que más cómodo te resulte no hay uno que sea mejor que otro o si el mejor va a ser el que mejor te resulte a vos con el que más rápido puedas trabajar producir etcétera dicho todo esto como te comentaba hace varios años que se pusieron de moda por cuestiones obvias que es comodidad simplicidad y costos todos estos sistemas digitales en el caso más extremo si querés que sería Pro Tools que es el sistema más caro lo tenés que pagar tenés que pagar una suscripción anual pero bueno eso ya te incluye no solamente el sistema de grabación sino que un montón de plugins recordá que vos después podés agregar plugins que vayas comprando descargando o lo que sea y esto te va a facilitar mucho lo que es la edición de audio producción y demás tenés instrumentos virtuales tenés un montón de cosas que hace 30 años o más eran impensadas entonces obviamente la grabación casera si querés pero hoy la grabación profesional también se facilitaron muchísimo requieren hacer inversiones menores y puedes sacar resultados excelentes siempre doy el mismo ejemplo si no lo escuchaste como como el público se renueva te lo comento es andrew schwebs es un técnico de grabación mezcla y creo que mastering también que realmente la tiene muy clara es uno de los grosos de la industria el tipo trabajaba con consola analógica y hace varios años que trabaja solamente dentro del dos es decir in the box porque bueno él te lo explica no es porque no le guste la consola no es porque in the box suene mejor que la consola de hecho todo lo contrario siempre pasar por una consola va a hacer que tu grabación suene mejor que todo suene mejor realmente y eso seguro ya lo escuchaste en otro vídeo que subí no sé si fue la semana pasada así que por ahí en la descripción de este vídeo también te dejo esos links para que puedas ver esos vídeos que te van a resultar seguramente muy útiles él se pasó a un sistema 100% in the box porque le resulta más cómodo le resulta más rápido puede hacer todo lo que quiere absolutamente todo lo que quiere en el momento de grabar producir mezclar etcétera no se siente limitado y siente que los resultados él explica por lo menos que siente que los resultados que logra son excelentes y listo y yo no se lo voy a discutir porque realmente lo que los resultados que logran con sus trabajos son maravillosos entonces a él le resulta muy bien utilizar o estar 100% in the box le agiliza el trabajo y demás y seamos realistas trabajar in the box hoy en día y desde ya hace varios años pero con el paso del tiempo cada vez va mejorando esto te agiliza mucho el trabajo hace te facilita como dije en la introducción de este vídeo recall y automatización que son dos cosas fundamentales porque olvidémonos de de lo que es compresión ecualización que vos puedes hacer con plugins puedes hacer con hardware en el caso de una consola hay una parte muy específica en una consola como esta por ejemplo yo tengo los ecualizadores tengo compresores externos en una rackera que tengo acá y demás entonces yo trabajo de manera no 100% analógica porque estoy trabajando con no sé con no con cinta abierta si estoy trabajando con un do como ya te mostré en varios vídeos yo trabajo con logic pero todo lo que es el procesamiento de audio desde la desde la grabación hasta el mastering lo hago todo analógico lo único que hago digital es que imprimo en el do si lo cual para mí es es ideal trabajar ya esto no es que te lo esté diciendo yo lo habrás escuchado de mil millones de personas que hoy en día la forma ideal de trabajar es la forma híbrida con mucho equipamiento analógico y después dentro del do para imprimir como reitero una persona super pero super grosa como andrew schrepps decide trabajar 100% in the box y es súper válido si yo trabajo al igual que muchísima gente de forma híbrida como te acabo de explicar y hay otras personas como hay varios estudios en el mundo y varios en argentina también estudios súper recomendables que trabajan 100% analógicos es decir no utilizan dos sino que graban directamente en cinta abierta y eso a mí me encanta pero es como un trabajo más que hay que tomarse que realmente eso sí me parece que hoy en día no tiene tanto sentido pero bueno eso sería cuestión de a discutir en otro vídeo lo que quiero explicarte en este vídeo es cómo resolver el tema de automatización y de recall principalmente definamos lo que son ambas cosas por las dudas que no lo sepas el recall es cuando vos trabajas en un doc logic pro tools el que sea vos abrís tu sesión del tema en el que estés trabajando y la sesión te carga absolutamente todo te carga donde tenés los paneos donde tenés los volúmenes de los faders si tenés plugins activos te los carga si los plugins tienen sus presets cargados también te los carga si tenés un preset que hiciste vos te carga absolutamente todo si eso te facilita y acelera el proceso de trabajo realmente muchísimo es una de las grandes ventajas de trabajar in the box la otra gran ventaja como te lo había mencionado es la automatización automatizar puedes automatizar absolutamente lo que se te antoje si te lo permite asignar el do de la forma que sea lo vas a poder automatizar lo clásico es automatizar paneos por ejemplo para que un instrumento se mueva de un lado al otro en alguna parte del tema y así darle más vida darle movimiento valga la redundancia hacer que una parte sea más interesante un clásico automatizar volúmenes para fade in fade out o para que desaparezca o simplemente porque una voz está perfecta en un momento pero ahora viene el estribillo y necesito que pase todavía más al frente entonces en vez de tener que darle al fader con el caso de la consola con un fader en el caso del do con el mouse o con el trackpad o como te quede más cómodo lo haces automatizando automatizar ese movimiento de fader virtual y lo hace solo después el do lo cual punto número uno va a ser que no tengas que recordar esos cambios que hiciste en el mundo analógico te lo tendrías que anotar en algún lado y punto número 2 te facilita todo y te hace que el trabajo de edición de mezcla de grabación de todo absolutamente sea mucho más rápido entonces si nos enfocamos en automatización y en rico los sistemas digitales de hoy en día desde ya varios años son increíbles la verdad es imbatible lo que es automatización y el recall y ahora alguno me va a decir pero pero si para no tenés automatización y recall en algunas consolas si definitivamente esto yo ya lo expliqué algunas veces tenés sistemas de automatización y de recall que vienen incluidos en algunas consolas en otros casos los puedes comprar aparte e integrarlos el problema principal es que si quieres comprar una consola api como la que uso yo pero más grande que y que ya tenga sistema de automatización y de recall y bueno estás hablando de una 1608 con las actualizaciones muchísima plata serán a ojo como 80 mil dólares o más es una locura y si hablamos de una esa es una 1608 si hablamos de una consola más grande de 32 canales o algo por el estilo donde tengas realmente un flujo de trabajo igual al que tienes dentro de un do pero dentro del mundo analógico si los modelos más caros de audien perdón de api y estás hablando de consolas de más de 200 mil dólares para el público general para la mayoría de los mortales es inviable comprar una consola de esas características entonces qué es lo que pasa mucha gente dice uno no puedo automatizar no puedo hacer recall y para qué me voy a comprar una consola porque yo quiero utilizar sí o sí el rico y la automatización porque me permite trabajar más rápido me permite ser más productivo y es un argumento súper válido lo que yo a lo que yo voy porque como podés ver obviamente ya hace varios mis vídeos yo trabajo dentro del mundo analógico y trabajo con consolas no es que dejo de lado y que abandone si la automatización y el rico sigo utilizando ambos sistemas por más que tenga una consola que no tiene ni automatización y ni rico eso te lo voy a explicar en un minutito suponete que quieres comprar una consola con con automatización y no querés gastar tanto como una api bueno tenés se me ocurre las audien las 80 24 de audi en que le podés agregar un módulo que se llama dual layer que lo que te permite es básicamente un módulo de automatización para ponerlo en en palabras simples y llanas y es decir podés comprar una consola más barata que una api y tener automatización si mal no recuerdo ese celde en alguna de sus consolas más nuevas les podés agregar módulos que los fabrican otras compañías generalmente de automatización y de rico pero bueno tenés opciones más económicas que irte a una api de las más caras con automatización y con rico así que lo puede solucionar de ese lado o lo puede solucionar del lado que lo solucionó yo que es lo que te voy a explicar ahora hay mucha gente que se dio cuenta que puede trabajar de esta forma entonces dice bueno ahora sí le encuentro la vuelta a trabajar con una consola y saca provecho de todo lo que tiene el dock que te permite acelerar el flujo de trabajo y de todo lo positivo que tienen las consolas analógicas que es básicamente más allá de la comodidad y de tener las manos sobre lo que estás haciendo y no sobre un mouse y un teclado es el hecho de el sonido que le imprime el equipamiento analógico en sí y especialmente una consola analógica a todos tus trabajos entonces qué es lo que vas a hacer para no abandonar ni automatización ni recall y poder trabajar con una consola analógica te digo lo que hago yo y esto lo podéis aplicar a cualquier consola analógica lo que vas a hacer es ver este maravilloso la consola que tengas como una generadora de tono si básicamente vos tenés que pensar que esto te ayuda a sumar señales y a dar el color que querés a todos tus sonidos y puede ser la consola sola si tiene la cantidad de canales que necesitaba cantidad de ecualizadores y de compresores se me ocurren las ss viejas las 4000 que tenías todos channel street completos si la puedes usar si tenés tenés la suerte de tener una de esas consolas como son channel street completos la puedes usar simplemente para procesar toda tu mezcla y tener el sonido en cada instrumento y si te hablo de la batería el sonido lo armás para el tacho para el bombo para los toms para los platos en la si tenés 10 guitarras grabadas armás el sonido específico para cada guitarra lo mismo bajo lo mismo cuerdas teclados y demás lo puedes hacer todo dentro de la consola y vos me decís ok termé todo el sonido que es lo que pasaba hace varios años vos hacía la mezcla que quería decir acomodadas paneos acomodadas volúmenes es decir el balance general de la mezcla ecualizadas comprimidas en el caso estas ss el 4000 que dan channel strips independientes por cada canal armados todo dentro de la consola una vez que estaba la mezcla armada es listo se imprime y si había que automatizar esto que yo te digo en alguna parte subo o bajo un instrumento modificó el paneo lo tenías que hacer en tiempo real es decir vos ponías a imprimir eso quiere si ponías a grabar en cinta abierta o en una computadora aparte mientras se reproduce el tema y todo lo que esa automatización lo hacías quería subir o bajar y subidas o bajadas con los fader y lo mismo con los paneos movías en tiempo real lo que querías hacer por eso muchas veces hace 30 40 años se imprimían varias veces el mismo tema porque hacías el ingeniero de mezcla era un músico más de la banda entonces estaba tocando junto con la banda si estaba haciendo movimientos de consola para imprimirlos y que esto de un carácter es un músico más y estaba contribuyendo 100% con el sonido y con la intención que estaba interpretado el tema o el disco o lo que sea que se estaba mezclando entonces cuando hablábamos de consolas muy grandes como las cuatro mil o la que sea que se te ocurra de consola muy grande por ahí una persona sola era insuficiente porque porque tenés dos manos diez dedos y no puedes andar con las dos manos y una pata tratando de mover faces de manera precisa porque no lo vas a poder hacer y además si tenés que cambiar paneo era imposible entonces si vos ves sesiones de grabación muy viejas o en filmaciones o en fotos por ahí ves dos tres o hasta cuatro personas trabajando en simultáneo sobre una consola porque porque era la automatización entre comillas en tiempo real una automatización humana estaba buenísimo esto le daba una vida y le daba una particular una particularidad a cada tema que lo hacía único es decir el tema se tocaba una vez si querés los técnicos trabajan sobre la consola y eso se imprimía y si lo hacían de nuevo iba a ser diferente entonces era maravilloso las características únicas que tenía cada pasada de un tema eran maravillosos hoy en día si querés lo positivo es que es todo más estandarizado entonces si automatizas desde el do siempre que hagas una pasada del tema va a sonar igual no tenés el error entre comillas humano lo cual te da una consistencia mayor y por ahí está bueno de ese lado si ambas cosas están buenas a mí yo para serte sincero me gusta mucho la automatización desde el do más que la automatización humana que puede llegar a tener errores entre comillas insisto que le pueden dar una vida espectacular al tema o que este puede llegar a arruinar algo que realmente tendría que haber salido mucho mejor entonces si nos olvidamos ya de esa automatización antigua a mano y pasamos a la automatización de la computadora como la puedo aplicar yo a lo que es una consola analógica que no tiene automatización bueno recapitulamos un poco te dije con la consola buscar lo que hacía ser a buscar sonido de cada canal se bueno supongamos que estás haciendo eso vayámonos de nuevo al ejemplo de la ssd porque me gusta este ejemplo porque son channels trip completos siempre amplificador ecualizador y compresor por cada canal independientes entonces quiero que lo visualice de esa forma para no pensar que estás usando hardware externo que es lo que hago yo si yo uso la consola y además hardware externo pero no pensemos que estás usando solamente una consola entonces vamos a lo mismo al mismo punto que habíamos llegado hasta hace unos minutitos tenés el sonido absolutamente de todos los instrumentos de cada canal lo ecualizaste lo comprimiste de ser necesario está el balance tanto en paneos como en volumen está todo perfecto el tema vos decís esto está mezclado si bien en esta parte me gustaría subir las voces acá bajar el bajo acá panear la guitarra para otro lado me voy a olvidar de eso por ahora porque si no tendría que hacer la automatización manual cuando estoy imprimiendo me voy a olvidar de eso y voy a pensar que la mezcla ya está terminada que no hay automatización ni manual ni digital ni nada sí pero la mezcla está terminada en sonido sí en lo que es sonido de pre sonido de q sonido de compre de cualquier filtro distorsionador que le quieras lo que sea de sonido la mezcla está terminada audio calidad de audio paneo y volumen entonces qué es lo que vas a hacer con esto cuando tenés una consola con tantas entradas y tantas salidas o la forma que encontré yo de que esto rinda es imprimir en vez de imprimir una mezcla estéreo en el doc esto lo que hace todo el mundo para tener la mezcla lista es que lo puedes hacer si quieres no hay ningún problema pero lo que suelo ser yo es imprimo el multitrack suponete que tenés una de ese cel de 48 canales y la mezcla le hiciste en 48 canales están todos ocupados imprimir ese multitrack es decir imprimir en el doc 48 canales si vos tenés que canal 1 es bombo canal 2 tacho canal 345 tombs y así sucesivamente creas todos esos canales y los 48 canales en el doc los pones a grabar simultáneamente e imprimir la mezcla obviamente desde la consola tenés que enviar que el canal el channel strip 1 vaya al input 1 del doc que el channel strip 2 vaya al input 2 y así sucesivamente en los 48 canales para que para no su no estar sumando canales sino simplemente imprimir en el doc cada canal de manera independiente se entiende entonces tengo 48 canales en la consola 48 canales impresos en el doc de qué forma van a estar impresos en el doc con audio con el sonido con la personalidad de la consola eso quiere decir con el sonido de los pre de la consola con el sonido de los eq de los compres de la consola todo va a estar metido ahí el audio la personalidad de la consola la imprimis directamente entonces qué pasa una vez que la imprimiste que de repente vos en el do ya tenés una mezcla hecha no automatizada pero hecha y con el sonido que te permitió lograr la consola esto mismo lo puedes hacer con hardware externo como te llame te menciones y el sonido que te permitió lograr el hardware externo entonces el audio está todo listo lo único que te falta hacer ahora es la automatización y vos decís ok pero sigo sin poder hacer la automatización con la consola porque es o la hago de manera manual o la tengo a ser digital desde el do bueno y acá es lo que yo veo como interesante hace la automatización manu a mano obviamente pero desde el do la transformas en una automatización digital la puedes hacer con superficies de control con el mouse con el track para como estés acostumbrado a trabajar si lo acabó más rápido y cómodo te resulte entonces de repente tenés una mezcla multitrack 48 canales que hiciste con el color ya 100% de la consola pero ahora le estás auto automatizando en el do recordar el 2 salvo que sea un do como el harrison mix bus que le imprime color porque es nada está hecho para eso ese 2 y agarras algo como pro tools como logic que son transparentes básicamente vos vas a tener color de la consola no lo vas a estar afectando siempre recordar para esto como digo una y otra vez es fundamental tener conversores de primerísimo nivel sino el sonido va a sufrir degradaciones entonces tenés el sonido 100% de la consola con su carácter su personalidad lo automatizadas desde el do los canales que necesites automatizar sean los 48 o sean solamente dos o tres y ahora desde el do esos 48 canales que tenés los podés enviar de nuevo a la consola para hacer la última pasada por la consola que no vas a querer pasar de nuevo por ecu por compresores porque en teoría el sonido ya está resuelto lo tenés solucionado si quieres hacer algún cambio por alguna razón bueno lo puedes hacer pero en teoría no entonces vas a apagar ecualizadores se paga apagar compresores todo el procesamiento de audio lo vas a tener apagado cuando volvés a la consola la va a estar usando ya ahora como sumador 100% analógico que va a ir a un master si donde vas a tener por ahí un ecu de mastering un compre de mastering y otros procesadores que te dan o que hacen el procesamiento final antes de darte el 2 tracks y la mezcla estéreo o 5.1 lo que quieras hacer no pero pasa solamente por esos procesadores que están pacheados en teoría en el master bus y obviamente si tenés una consola como esta acá vos en esta consola tenés unos botones que acabo de apretar recién que dice 0 tv que quiere hacer o que hace el botón 0 tv te va y pasea los faders es decir pues yo puedo tener el fader al máximo si quiero y cuando pongo el botón apretó el botón 0 db lo que hace es que el canal me reaccione como si estuviese en 0 db por eso el nombre es decir no importa si lo tengo al mínimo no importa si lo tengo al máximo el canal siempre va a estar internamente en 0 db y vos me decís para qué sirve eso si tenés los faders sirve para este tipo de utilización que te estoy diciendo yo haces el sonido con la consola la imprimís en multitrack en el do y después volvés a la consola para hacer el sumado final cuando volvés a la consola que haces para no arruinar absolutamente nada de lo que ya hiciste bien con la consola originalmente y después automatizaste desde el do seleccionas que todos los canales estén en 0 db entonces te aseguras que no importa lo que pase con los faders incluso accidentalmente no se te modifique la mezcla original que hiciste con la consola y la automatización que hiciste luego desde el do de esta forma vos tenés sonido desde 100 por ciento desde la consola y automatización desde el do con la ventaja que después volvés a la consola y haces la no la mezcla final sino la suma final para crear el track estéreo 5.1 o lo que te permite hacer la consola pasando por un master bass que tiene ese color también de la consola que estés utilizando al cual le vas a sumar un bass compressor un eq y lo que quieras sumar por ahí un generador de distorsión armónica no sé lo que vos uses en tu etapa de mastering siempre hablando de hardware si esto lo puedes hacer en el ámbito digital y si también lo puedes hacer si quieres si no quieres volver a la consola podés sumar dentro del do con plugins y lo que sea pero la ventaja realmente para mí si estás trabajando con una consola es sumar obviamente desde la consola y usar todos procesadores analógicos para absolutamente todo el proceso entonces de esta forma estás compatibilizando tener una consola analógica o usar una consola analógica sin recall y sin automatización con el do que si te da automatización y recall y vos podrías decirme está bien pero me hablaste todo este tiempo de automatización no me mencionaste el recall el rico es la parte por ahí menos importante y por qué es que te digo esto porque vos pensá en todo el ejemplo que te acabo de dar grabaste con sonido de consola te fuiste al do automatizaste todo lo necesario volviste a la consola haces la suma por la consola procesando con todos los procesadores que quieras en el master bus imprimir la mezcla pongámosle en el estéreo decís esto está terminadísimo se lo mandas al cliente y el cliente resulta que escucha la mezcla dice esto está buenísimo la verdad pero no se escucha el bajo en lo cual muchas veces no está mal que no se escuche mucho bajo pero suponete que el bajo está haciendo algo re interesante como presto y bache que te toca partes de bajo que son súper interesantes y saludos a la gente de presto ya que estamos a vos te quedó bajo el bajo valga la redundancia tiene su email un poquito dame dos debe más nada más en todo el tema ni siquiera algo muy complejo en todo el tema que podés hacer vos bueno si sos vago entre comillas abrir la sesión en el do que tenés guardada si ese multitrack le subido debe al bajo y la imprimir de nuevo que ni siquiera pasa por la consola que existe toda por por de manera digital y se la mandaste de nuevo eso lo haría el vago como insisto si tenés una consola no querés hacer las cosas de esa forma querés trabajar sonido 100% analógico entonces la ventaja de haber impreso el multitrack como ya te dije es que lo volvés a enviar a la consola y lo único que tenés que haber anotado es cómo tenía seteado tu vas compresor tu eq el que tengas o tus distorsionados lo que sea que tenías conectado en el master bus que es lo que estás procesando al momento de sumar porque al tener en 0 db como ya te expliqué estás volviendo a entrar todos los canales a la consola sin ningún cambio está todo igual que cuando hiciste la primera mezcla lo único que haces es agarras el fader del bajo le das 2 db más y lo imprimís ya si querés de nuevo que está sumando de nuevo con la consola y con todos los procesadores que están en el master bus si querés lo único que tenés que controlar es que al subir esos 2 db debajo no se te haya desequilibrado un poco la ecualización que tenés en el master o que te esté comprimiendo de más el bus compresor es decir chequeas un par de pavadas que te llevan nada más dos minutos si sos rápido y listo volvés a imprimir todo de manera analógica pero lo imprimis en el formato digital entonces para ir resumiendo qué es lo ideal o cuál es la forma ideal para mí de integrar una consola 100% analógica o equipos si querés 100% analógicos al mundo digital es trabajar de esta forma que los equipos analógicos sean los generadores del sonido con la excepción de por hay algún plugin que puede llegar a utilizar que yo uso por ejemplo el FAP filter el pre-cute 3 para hacer alguna ecualización correctiva mínima porque necesitan poner un high pass o un low pass o bajar una frecuencia porque está haciendo algo que realmente molesta en la mezcla así ecualización correctiva que puedo llegar a hacer antes de empezar a mezclar con la consola sí pero sacando eso aprovechar el sonido 100% analógico que te a tu consola tus procesadores externos y demás una vez que llegaste a eso incluido el balance es decir el paneo el balance tanto de paneo como de volumen imprimis todo en multitrack una vez que tenés el multitrack automatizadas desde el do trabajas del do tranquilo como haces siempre para automatizar todo lo que quieras y tener repito la automatización terminada una vez que terminaste eso volvés a la consola en formato multitrack para hacer el sumado final donde no vas a estar tocando absolutamente nada desde la consola salvo en las que tengas un bass compressor como tengo yo ahí que voy a como sé que toda la mezcla final 2.0 va a pasar por ese bass compressor seteo el bass compressor para que comprima conecto al bus del master que en este caso es el program conecto mi ecualizador de mastering todo lo demás que necesite y se hace la bajada final o si quieres la suma final en estéreo de toda la mezcla que hice originalmente de manera analógica y automatice de forma digital con esto entonces que te quiero por si no lo sabías y lo sabías por lo menos pudiste reforzar algunos conceptos y si no lo sabías ahora entendés o ahora espero que entiendas de qué forma podés trabajar o no perder el trabajo de recall y automatización trabajando de una manera 100% analógica con equipos externos o en el mejor de los casos una consola de primer nivel espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y esa forma le hace una gran ayuda a este canal también recordá dejarnos tu me gusta comentar y compartir en redes sociales suscribirte al canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que contarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gh recording nos vemos muy pronto en más vídeos y y y y Gracias por ver el video.